Colombia Unidos en el cambio por la vida Colombia Potencia de la vida Llegó el cambio popular La emancipación del pueblo Es el tiempo de hermandad Llaman mucho más los buenos La fuerza de la unidad El poder comunitario Con nuestra diversidad La memoria no hay resguardo Un santo de libertad Y el pueblo soberano Por la solidaridad Y el pueblo colombiano Y que nuestra tierra Vida la paz Viva las mujeres cuidadoras Viva la hoja comunitaria Viva la guapura, la amazonas Viva el fértil campo en la sabana Colombia Unidos en el cambio por la vida Colombia Unidos en el cambio por la vida Colombia Potencia de la vida Potencia de la vida Es potencia de la paz Libertad y democracia Son respeto y dignidad Potencia de turismo Por la diversidad Rutas de saberes Y sostenibilidad Buscando en nuestro origen Estadio cultural Realidad social y humana Su camino a la igualdad El futuro lo escribimos juntos Y aunque a veces vengan tiempos de tormenta Mi cariño y tu empatía me levantan La esperanza de luchar por un mañana Donde para todos manezca Colombia 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 Potencia de la vida Colombia, 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 potencia de la vida Colombia, potencia de la vida